Pues mis amores, miren, aquí está un antojito de unos camaroncitos que querían mis hijos y aquí se los estoy haciendo, ven, unos camaroncitos y por ahí hay un arrocito blanco, pero fíjense en los camarones nada más así que esto es lo que trajo el barco, esto es lo que ellos quieren, esto es lo que estoy preparando así que ya saben mis amores, camaroncito time, esto es lo que hay nada más para la familia, mira, camaroncito, bendiciones mis amores todo es bueno para hacer un video, así que camaroncito time, videito time bendiciones mi gente, ya usted sabe, manténgase protegido, cuídese, lávese las manos, quédese en su casa si no tiene que salir, no salga, bendiciones mis amores, que Dios nos bendiga camaroncito time, me voy yo ¡Mua!